En el caso de Barón, donde mataron a tres mujeres y a seis niños en Sonora, la familia de Ronita, quien murió en el ataque junto a cuatro de sus siete hijos, construirá una casa en Chihuahua, la casa de sus sueños, donde ahora sólo habitará su esposo y tres de sus hijos. Ronita Miller y cuatro de sus siete hijos perdieron la vida tras ser emboscados por criminales en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre pasado. Ahora, su sueño de tener un hogar para sus hijos en el lugar que la vio crecer, la colonia LeBarón en Galeana, Chihuahua, se hará realidad gracias a su familia. Ahora en su cumpleaños y en su aniversario le pidió a su esposo que no podrían ellos buscar un pedacito de tierra donde construir una casa aquí. Y este doble arraigo, y porque ella le quería brindar lo mejor de los dos mundos, los cuales son increíbles a ambas familias, ¿no? Hay más fanatismo en la mora, si me preguntas tú a mí, que en LeBarón. Hay más libertad de mente de crecimiento. Un familiar del esposo de Ronita, Howard Miller, les cedió un terreno para construir la casa que le permitiría a su viudo y tres de sus hijos disfrutar por igual de LeBarón y la mora. Y aunque se fueron a Estados Unidos, regresarán. O en Galeana o en Bavispe, ellos no conocen otro lugar en el mundo. Mis nietos van a morir en uno de estos dos municipios. Mis hijos van a morir en uno de estos dos municipios. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar para ellos para vivir. A inicios de la semana, el padre de Ronita habló por varias horas con los agentes del FBI que desarmados cruzan a diario a México para investigar el crimen. Él no cree en ninguna de las líneas de investigación, pero deja en manos de las autoridades dar con los responsables. Yo no sé qué va a hacer la FBI, yo no sé los resultados. Yo nomás imploro y le regalo mi corazón sangrado a México, a Chihuahua, a Sonora, a Arizona, a todos nuestros vecinos que a mí me ayuden a buscar la libertad de mis nietos. Pese a la desgracia que empañó la felicidad de la familia mormona radicada en México, ninguno de los LeBarón piensa abandonar el país. Con imágenes de Edgar Mejía, para Milenio Noticias, Liliana Padilla. Claro que hay miedo en el coraje. Mi hija absolutamente sabía que había peligro en ese camino. Eso es absoluto. Ella absolutamente sabía que había peligro. Cuando tomó ese volante y avanzó, lo hizo con coraje. Que cualquier camino en nuestro México está así.